hola hola amigos esto es mundo android manía yo sé que todos o muchos de ustedes tienen en su casa una vieja laptop como esta o un computador de escritorio que ya casi ni arranca en windows y cuando lo arrancan se desesperan cuando abren una ventana y hoy vamos a aprender cómo instalarle una versión de linux muy liviana para poderle dar una segunda vida a esa vieja computadora pudiendo abrir multimedia pudiendo navegar en internet abrir youtube netflix lo que ustedes quieran de una forma muy fluida así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y para los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro tengo acá una computadora bastante vieja una computadora de hace 10 años que no arranca casi windows o se queda arrancando no abre nada de multimedia porque se traba entonces hoy vamos a aprender cómo instalar una versión liviana de linux que se llama sorin linux es excelente estuve probando varias para poderles traer este vídeo a ustedes pero fue la mejor porque le da una fluidez impresionante a un computador de 10 años así es que ustedes pueden estar en la misma situación de hecho este computador ya le había hecho otro vídeo cómo convertirlo en una tv box con android tv acá les dejo la anotación para los que quieran ir allá bueno ya no le demos más vueltas a esto y vámonos con el procedimiento y los resultados que vamos a obtener bueno y este es el conejillo de indias es un computador de hace aproximadamente 10 años es un core y 3 segunda generación ya ni tiene teclas estel de hecho lo he utilizado en otros vídeos acá les dejo la anotación de cómo convertir este tv en un tv box en este computador en un tv box y voy a demostrarles que es un computador bastante bastante viejo por eso no se me vayan a aburrir un poco por eso pongo acá el cronómetro y lo inicio y sin duda tiende uno a desesperarse con este equipo perder la calma pero tranquilos no perdamos la calma más bien sigamos viendo cuánto se demora este dinosaurio en arrancar ahí como vemos todavía no entra ahí alcanzó a entrar bueno mientras voy entrando les comento este computador tiene unos píxeles dañados por eso es que vemos en la parte inferior como una barra gris es porque esa parte de la pantalla está dañada y en la parte de encima aunque no se nota a simple vista hay unos píxeles que se pierden bien ahí logramos entrar entonces estamos hablando de un computador que se demora dos minutos y medio en ingresar a windows si yo sé a veces pensamos en hacer esto pero no vamos a destruir aún este computador quiero mostrarles rápidamente con una simple tarea ejecutando un vídeo en youtube cómo se traba como ni siquiera lo alcanza a cargar más bueno y ahora sí vamos a la acción vamos a ir a descargar la imagen de sorin o ese que es la versión de linux super ultra liviana para cualquier computador ahí entramos a la página en la descripción del vídeo les dejaré todos los links y hacemos la descarga de la versión light así como vemos en el vídeo ahí nos pide si queremos donar algo si no le damos saltar este paso y de una vez nos llevará a la descarga de la imagen que pesa aproximadamente unos unos 2 gigas y esperamos a que se descargue ahí ya nos está descargando la imagen perfecto y empezamos esperamos un momento a que se descargue esto dependerá de nuestra de nuestra velocidad de red una vez descarguemos la imagen ahora lo que vamos a hacer es a crear una memoria boteable o que arranque la imagen desde la memoria usb para eso nos vamos a esta página que es rufus está ustedes ya la conocen si han visto de pronto vídeos previos de algunos procedimientos entonces descargamos rufus y como ven algo importantísimo es saber qué letra de unidad agarra nuestra usb para no cometer ningún error aunque rufus de por sí nos muestra solamente las usb ahí como vemos nos muestra la misma unidad de la usb que que sabemos que tenemos le damos acá para irnos a la imagen que está en el escritorio o donde ustedes la hayan guardado y nos cercioramos y simplemente le damos iniciar a importantísimo saber que si tenemos información en la usb ésta se va a eliminar y acá esperamos un buen rato obviamente yo acelero este vídeo para que ustedes no se vayan a quedar dormidos y más con esa prueba inicial que hicimos de lentitud del computador pero quería hacer esta prueba inicial para que ustedes se den cuenta el cambio tan drástico que vamos a tener con esta versión de linux la mejora en el rendimiento va a ser increíble bien acá ya nuestra unidad terminó de cargarse y está lista bueno y ahora sí vamos con la magia apagamos el computador insertamos la memoria con el sistema operativo sorin linux o ese cargado previamente encendemos y ojo a este paso apenas encendemos oprimimos varias veces f7 para entrar a las opciones de arranque pero esto puede variar dependiendo del computador que ustedes tengan de la marca ahí escogemos que se vaya que arranque por la usb si no encuentran esta opción busquen en algún blog o dependiendo de la marca que ustedes tengan o se van a la bios y configuran para que arranque siempre desde la usb una vez hacemos esto como se dan cuenta y empieza a cargar el logo de sorin de linux y entra ya al sistema operativo como tal ahí incluso ya nos detecta redes inalámbricas ahí nos dará la opción de seleccionar el lenguaje en el que queramos arrancar y algo que me gustó muchísimo bueno esto lo trae la mayoría de versiones de linux pero me gusta me gusta mucho es que podamos probar la el sistema operativo sin necesidad de instalarlo yo lo voy a hacer por ahora sí pero más adelante les voy a explicar cómo es la instalación y quiero que dan el cambio radical vamos a abrir una carpeta y ustedes se van a dar cuenta como la abre inmediata inmediatamente parece que estuviera hacemos desde un computador más actualizado entonces sin duda le cambia el funcionamiento a este equipo y yéndonos a las pruebas de navegación e internet este sistema operativo trae el navegador chromium que es compatible con chrome es decir es como una versión de chrome pero para linux pero aparte de eso vienen otros navegadores como firefox y otros propios del sistema operativo yo me voy a quedar con chromium porque es exactamente igual a como si estuviésemos navegando en chrome entonces esto me gusta mucho miren la velocidad en la que carga esto es impresionante o sea parece que estuviésemos desde un equipo nuevo reciente y estamos hablando de un equipo que tiene más de 10 años o 10 años aproximadamente bien vamos a hacer una prueba simple de navegación ahí entramos a youtube vamos a mirar a colocar algún vídeo en full hd para hacer la comparación que habíamos hecho al principio cuando teníamos windows 10 voy a cargar acá bien ahí aceleró un poco mientras carga pero si ustedes se dan cuenta voy a colocarlo en full hd obviamente se demora dependiendo de la conexión a internet que ustedes tengan justo en este momento yo estoy subiendo algunos archivos pero si se dan cuenta cargó una descarga pues el vídeo es muy fluido sin ningún inconveniente cosa que no pasaba en windows 10 que ni siquiera alcanzaba a cargar era una cosa tortuosa simplemente y en cuanto a herramientas de ofimática este sistema operativo trae la versión libre office que es la versión de ofimática disponible para todos los sistemas operativos de linux todas las versiones de linux incluso creo que está para windows entonces aquí encontraremos hoja de cálculo encontraremos documento de word o mejor dicho documento de texto comparado con lo que es word en office en microsoft y encontraremos power point o presentaciones y es compatible totalmente con con office entonces no hay ningún inconveniente con algunas ciertas limitaciones pero acuérdense estamos hablando de un sistema operativo light bueno y algo interesante es que este sistema operativo trae him que es un editor de imágenes muy parecido a lo que es un photoshop obviamente con algunas limitaciones pero es un software bastante interesante este incluso está disponible para linux para windows también entonces me parece formidable que venga incluido en este sistema operativo bueno y si logré convencerlo si ustedes dijeron si definitivamente quiero instalar esta versión de linux en mi computador para aprovecharlo pues simplemente hacemos el mismo procedimiento arrancamos desde la usb previamente aquí es exactamente lo mismo solo que acá cuando nos muestre la opción inicial escogemos el idioma que queramos y nos vamos a la opción de la derecha que es instalar sorin bien acá nos preguntará si nos queremos conectar a una red inalámbrica si quieren lo pueden hacer si no no hay ningún inconveniente y continuamos con la instalación bueno vamos por acá vamos a darle acá siguiente esperemos un momento a que cargue las otras opciones y acá es importante el paso la primera opción nos dirá que si queremos instalar y borrar todo el disco duro es decir si tenemos windows o cualquier archivo él borrará si no queremos si queremos conservar archivos o algún sistema operativo nos vamos a esta opción y acá simplemente escogemos en cuál partición del disco queremos instalar sorin si esto en caso de que tengamos en una partición windows y queramos en otra tener sorin yo voy a hacerlo borrando todo el disco duro porque como les digo no quiero agarrar a golpes este computador cuando entre a windows y se quede cargando entonces voy a borrarlo por completo acá simplemente es un paso sencillos de configuración el usuario la contraseña que queremos configurarle y mucha paciencia porque se va a demorar un poco y si estamos hablando que de pronto ustedes lo están haciendo en un computador viejo como este pues se demora bastante por el disco duro por varios factores pero finalmente acá tenemos nuestro sorin instalado igual a hemos terminado ahí nos llega la notificación de que se ha completado el proceso y necesita reiniciarse acá simplemente ya entrará podemos incluso retirar la usb porque si ya habían configurado que arrancará desde la usb pues va a quedar en ese ciclo sin fin entonces o retiramos la usb o quitamos la opción para que no arranque desde la usb y ahí ya arrancará desde el desde el sistema operativo y acá ya no tengo que acelerar vídeo ni nada porque es muy rápido ese arranque acá simplemente entramos el usuario y la clave que configuramos y empezar a disfrutar de este sistema operativo dándole una segunda vida a ese viejo computador que teníamos por ahí arrimado en algún rincón de la casa bueno y creo que las conclusiones son más que contundentes la fluidez con que anda este sistema operativo simplemente a mí me impactó bastante espero que ustedes me dejen sus opiniones los que hagan este procedimiento en la caja de comentarios pueden opinar cómo les fue para ayudarnos entre todos recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta el próximo vídeo chao